En agradecimiento muy particularmente al señor prefecto, lo reitero, en agradecimiento al señor doctor Jorge Eduardo Calvas, por qué no decirlo también al ingeniero Maximiliano Vargas, que es el coordinador de la política del gobierno, voluntariamente el sector, hemos estado constantemente reuniéndonos el día de hoy, el día de ayer, coordinando acciones, porque nosotros hemos estado de acuerdo, de acuerdo en la ideología del señor presidente, realmente estamos conscientes de que debemos seguir en adelante, no podemos permitir que el más mínimo pretexto se busque para a lo mejor desestabilizar un gobierno, eso ya nos ha hecho tanto daño en gobiernos anteriores, es así que el sector minero unido, mineros artesanos y pequeños mineros, a Proplasmín y no pertenecientes a Proplasmín, el día de mañana vamos a estar en la ciudad de Quito, dándole nuestro respaldo, multitudinariamente vamos a estar dándole el respaldo al señor presidente de la república y a todo el gobierno. Se van a unir todos los mineros de la parte alta prácticamente. Hemos estado toda la vida unidos, continuamos más unidos que antes, es más, hemos hecho contacto, por ejemplo en este caso con el señor John Pastor, que es el presidente de la Bella Rica, hemos hecho contacto con amigos del sector oriental como de Zamora, y masivamente va a estar el sector representando en la ciudad de Quito al sector minero, que es uno solo el del país. ¿Para respaldar la administración de este presidente y el sistema democrático? Particularmente, particularmente defendiendo la democracia en nuestro país.